Productos Marca el Mexicano y promociones vivas presentan El gran regreso a Santa Rosa Llega el grupo que le canta el amor Grupo Brindis Con punto atardecer Banda La Costeña En Sinaloa y sus clevadas Recuerda, Grupo Brindis Viernes 18 de abril en los terrenos de la Feria de Santa Rosa Más informes al 707-578-3788 ¡Gracias!